¿Quieres aprender sobre programación, inteligencia artificial u otras habilidades tecnológicas? Este video es para ti. Ingresa a www.talentotech.gov.co Haz clic en Inscríbete y conoce los operadores para cada región del país. Ten en cuenta las recomendaciones. La región en la que vives ya se encuentra habilitada para iniciar la formación. Conoce el operador. Selecciona Inscríbete y diligencia el formulario. Cuando termines de hacer tu registro, serás contactado por el operador para continuar el proceso. Recuerda, primero, si ya presentaste la prueba de habilidades digitales, el operador asignado para la formación se pondrá en contacto contigo. Segundo, si ya te inscribiste pero no presentaste las pruebas de conocimientos, sigue atento. El operador de tu región te acompañará en el proceso. Aplican términos y condiciones. ¡Listo! Así de fácil puedes conquistar el mundo digital con el programa Talento Tech. Inicia hoy mismo la carrera que te convertirá en el próximo Campista Tech de tu región.